Y comenzamos un gameplay más justo donde nos habíamos quedado Este vamos a hacerlo rapidísimo señores ¿Cómo que? ¿Cuánto me diste? ¡Wow! No me vayas a dar mucho señor ¡Oh por Dios! ¡Oh por Dios! ¡Oh por Dios! ¡No, no le di! ¡No, no le volví a dar! ¿Qué tenemos por aquí? Parece que hay un cañón, pero ¿dónde? ¿Dónde está el pinche cañón? ¡Ya lo vimos! ¡Ya lo vimos! Me alcanzan a ver, allá está el cabrón ¡Vay con su vida! ¡Au! ¿Dónde está el otro que tira Tira huevitos Pino de por allá, ¿no? Pero, pero ¿por dónde? ¿Dónde hay otro cañón? ¡Ahí lo tenemos! Pero ocurriría que fue una bola de fuego, ¿no? Ahí hay otro ¿Dónde más? ¿Dónde más? Hay que... Hay que ficarnos Hay que ser muy cuidadosos aquí ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Sí lo tenía! ¿Quién más queda? Ahí está Ok, ya vienen los grandes Vamos a guardar ¡Sí! ¡Qué bueno que guardé! ¡Puta madre! Se mueve bastante rápido ese cabrón ¡No mamen! ¡No mamen! ¡No mamen! ¡Qué cagada hice! ¡Qué cagada hice! ¡Qué cosa me golpeó, güey! Lo bueno fue que guardé Pero, ¿de dónde vinieron Esas balas de cañón Que me dieron en la torre? ¡Ya lo vimos! ¡Ah, su madre! ¿Volvieron a aparecer? Oye, pero si los acaba de destruir Los acaba de hacer pedazos, cabrones ¡No mamen! ¡No mamen! ¡No se valen! ¡Oh, was! Parece que ya Parece que ya podemos ir por nuestra queridísima armadura El señor Muñeco de nieve Hay un interruptor Hay un interruptor secreto ahí Vamos a guardar y ver ¿Qué es lo que hace? Santa secreto convocado Pero, ¿pero dónde está Santa? ¿Alguien ve a Santa? ¡Ya lo vimos! ¡Hey, Santa! ¡Santa, no te vayas! A ver ¡Excelente! ¿Quién más hay? ¿Quién más hay? ¡Vénganse! ¿Dónde vas, papito? Parece que ya Con eso se acabó Vaya buena táctica Esa era la de Santa Y nuevamente Sin querer Salimos ¡Perfectos, señores! ¡Ay, a ver! ¿Qué más prosigue por aquí? ¡Vaya, Aria! ¡Y guardamos! Pero antes de guardar Ahí está Ya Tenemos pendientes Hay que completarlos Ahora sí, vámonos ¡Ay, güey! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Siento que aquí Vamos a utilizar esto Claro que sí, Sam Pero no te ¡Oh, por Dios! Está temblando ¡Está temblando! Ahí está Muñecas de nieve ¡Oh, miren! Muñecas rusas ¡Oh, fuck! ¡No mamen! ¡Eso es completamente injusto! Ni siquiera sé ¿Dónde está el sujeto? ¡Oh, por Dios! ¡No! Se la mamaron, güey Se la mamaron Bien fea Moraleja No agarremos Esa chingadera Ahora esto Es lo que llamo Una arma Sí, ya lo habías dicho Ay, este camino No me da buena espina Ay, por Dios Corre, Sam ¡Corre! ¿No venía nada Tras de mí? ¡Oh, fuck! ¿Ya vieron eso Que hay ahí abajo? A ti ya te conozco, amigo ¿A dónde hay que ir? A ver, a ver Un salto mortal Ya lo hicimos ¡Ay, Dios! ¡Ah! ¡Qué buenos reflejos! A pesar de hacer Un control de Xbox Soy bastante bueno Bueno, no tan bueno Pero sí Sí me salvo ¿Dónde vas, mi rey? No tarda y sale uno grande Ay, espérense No voltees hacia abajo Ay, ya vieron esa belleza A ver Ok, no se rompe Hay que llegar al otro lado Para agarrar nuestra arma Que nos va a salvar Nos va a sacar De bastantes apuros Ok, vámonos Con cuidadito Ya casi llegamos Ya casi llegamos Lugar abierto ¿Hacia dónde hay que...? ¡Ah! ¿Qué es eso ya? Les dije que iba a salir uno grande No se los dije ¿Quién más me está lanzando cosas? De abajo nos están disparando Bueno, el camino no es hacia acá Pero me gustaría ir a ver ¿Qué hay de aquel lado? Ok Se está bastante enredado Ah, por Dios Ay, por Dios Ay, por Dios Puta madre No le doy Ah, coño No tengo idea De qué es lo que estoy haciendo No tengo idea De nada de esto Si me matan Pues ya hasta aquí quedó El nucho Espéranse ¿Dónde estaba mi premio? Ahí está Ahí está mi premio De consolación Por el gran trabajo Que hemos hecho ¡Ay! ¿En qué? Vamos a guardar Ya casi llegamos Nada más quiero pasar esta área Ah, si ya están esos cabrones Oh, se camuflaquean bastante bien Ah, puta madre Puta madre Espérense Que ya la cagué Ya, ya, ya la cagué Vamos a la chingada No ¿Dónde guardé? No tengo idea Bueno, señores Yo creo que vamos a tener que dejar este gameplay hasta aquí Nos vamos a tener que ver Hasta la próxima Sale ¡Nos ves! ¡Gracias! ¡Nos ves! S